¿Es preocupante o no? ¿Estamos exagerando? Y cuando digo estamos exagerando me refiero a los medios, a la opinión pública, el robo, el robo con violencia. Siempre estamos preocupados. ¿Es una percepción equivocada de parte de nosotros? No, yo creo que siempre hay que atender a lo que te dice la ciudadanía. Mi obligación es que haya seguridad. Y siempre estamos no solamente preocupados, sino ocupados en que así sea. Entonces tenemos que estar realizando... ¿Vas a hacer algo distinto, algo nuevo? Estamos haciendo una operatividad distinta. Estamos utilizando también mucho el tema de las cámaras. Estamos yendo a todo lo que marca las redes sociales, a todas. Algunas ciertas, otras no ciertas, pero estamos yendo a todas. ¿Puedes comprometerte que estos números pueden bajar? Sin ninguna duda, pueden bajar. ¿Van a bajar? Van a bajar en la ciudad. ¿Cuándo te pones ese plazo para que pase? Bueno, pues yo te diría que tendremos que analizar en los próximos tres meses, en nuestro siguiente corte, exactamente cómo vamos. ¿Qué vamos a tener ya en la Ciudad de México y que ya están operando en muchos lados? Primero, una red ciudadana muy interesante que se está manejando con varias colonias. Segundo, hemos sacado a la policía de los cuarteles, que tú los veías antes encerrados en bardas. Hoy los estamos colocando ya en estaciones de policía, igual que se hace en otras grandes ciudades del mundo, y eso yo creo que va a dar un resultado importante. Para terminar, ¿cómo va el problema con el gobierno federal? Hay pleito casi cada día sobre muchos temas, pero el tema central es más bien el del presupuesto. ¿Estás luchando por que te den más presupuesto? Bueno, es que parte del presupuesto son las cámaras. Entonces, las cámaras de videovigilancia es una inversión muy importante que tiene la Ciudad de México, y yo tengo que seguir peleando este presupuesto porque no nos podemos quedar sin cámaras y no nos podemos quedar sin inversión en seguridad. Entonces, esa batalla la vamos a seguir dando. Hoy, hoy yo confío que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pueda corregir este agravio a la Ciudad de México. Pero dinero o no dinero, el número baja. Sí, el número baja. ¿El número de homicidios en la Ciudad de México? Tiene que bajar, mira, no solamente el número de homicidios, sino todos los demás delitos. Ahora, hay una cosa muy importante. Nosotros vamos a establecer con esta nueva operatividad que te menciono, también la medición de la ciudadanía. Es decir, vamos a estar escuchando a la ciudad.